Bueno, pasan los años y a pesar de la irrupción de Internet y de las nuevas tecnologías, la radio sigue siendo un muy importante medio de comunicación masivo. 80 años tiene la radio más antigua de nuestro país y sólo un año y medio la más nueva. Algunas forman parte de grandes conglomerados y otras son muy pequeñas, como una que sale al aire todos los días con sólo tres personas que trabajan ahí. El reportaje de Claudio Sánchez. Pedro Porquiera aún se acuerda cuando tenía que esperar el tren de los viernes en Melipilla. Su misión, retirar una frágil encomienda. Un verdadero tesoro para la ciudad. Los discos destinados a la radio Ignacio Serrano. Los 20, 25 discos más o menos. Los retiros que tienen casi todas las semanas, casi cada 10, 15 días. Y miran de discos de Philly diferentes, compañeras de la ciudad. Y... Por un día también. Pedro Jorquiera era y sigue siendo radiocontrolador de la emisora. La más antigua de la zona y que en su primer día, hace 50 años, incluyó un disco que nunca ha dejado de tocar. Esta es la radio Serrano de Melipilla, la primera del dial, la más importante de la zona. Son las 3 de la tarde, 14 minutos. La música ranchera está a las 5 y ahora con Pedro Infante que nos trae Pénjamo en la primera del dial, la Serrano. Ya vamos llegando a Pénjamo. Ya brillan allá sus cúpulas. Juan Pablo Enríquez trabaja en radio en los 40 principales. En rigor, casi solo. Es locutor, radiocontrolador, programador, editor, productor. Las hace todas en esta moderna emisora. No necesita más de 10 metros cuadrados para comunicarse con sus auditores. Siglo XXI en el dial. Como pueden ver, estamos en el mismo lugar donde se controla. Que ahora principalmente las radios juveniles son como bien ágiles, son bien rápidas. Eso se caracteriza dentro de 40 principales. Y si ustedes se dan cuenta, en otras radios, como de más edad, que estamos viendo para el público adulto, el control está acá y el locutor está adentro. Acá no, porque es todo lo contrario. Ya sigue Mix 40 con DJ y Glotín. Esto es Celebration. Que estén muy bien. Listo. Chau. Son invisibles a la vista, iguales al oído. Pero hay diferencias en el mundo de las radioemisoras. Están las que guardan historia, las que tienen cuentos, las que hicieron camino. Y las que nacieron grandes, con toda la tecnología a su disposición. Sin ayer, pero con un gran mañana. La historia recuerda a esta marcha como el primer disco tocado en Chile. It's a long way to T-Pirati. En la desaparecida radio Mercurio, el 19 de agosto de 1922. Dos mil receptores había en Santiago el 29, cuando nació la radio que hoy es la más antigua de Chile, la Sudamérica. Estamos en San Ignacio en 1955 y los ricos pollitos a la brasa para servirse y llevar a casa a restaurar los compadres. Una emisora popular, de vuelo reducido, pero siempre en manos de la misma familia, los Casabianca. Todavía salen al aire con un transmisor a tubos y guardan, en sus años de gloria, un aviso de Geniol, cantado por Carlos Gardel. Un lejano ayer también, nació Radio Lautaro de Talca. Una verdadera institución en la ciudad del Piduco desde 1936. Testigo de su historia, minuto a minuto. Conserva verdaderas joyas transmitidas por sus ondas, literalmente, del año de la cocoa y del jabón gringo. Cocoa Raff, el producto delicioso en sabor. Raff, la cocoa que da vigor. Alfonso Fernández es su locutor más antiguo. Ha ocupado este mismo estudio por 54 años. Desde entonces, conduce el matinal más antiguo de Chile, a levantarse señor. Y en la tarde, un programa salva vidas. Ahí los auditores venden lo que tienen a mano para solucionar sus problemas económicos. Vería de Logar Radio Lautaro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y qué la podemos servir? Tengo un vaso de 5 kilos de gas. Actualmente, trabajar en la radio para mí es un trabajo común y corriente. Donde uno tiene que tener el sentido de la responsabilidad, tiene que tener un buen rendimiento, pero como un trabajo común y corriente. Porque muchos dicen, yo trabajo en la radio, soy una estrella. Ah, eso pasó a la historia, ¿no? Es otra cosa. En Santiago, bastan 3 personas para sacar al aire la radio 1. Todavía no cumple 2 años y ya está encumbrada entre las más populares. No necesita más. Aquí la tecnología funciona a tope. Salió de los tradicionales nichos segmentados. Ya apuntó a la música chilena. De todo tipo, día y noche. Ahora sí trabajamos así al día a día, escribiendo los textos y haciendo los programas, 3 personas. Entonces, eso da mucho trabajo, pero también empeñamos mucho el corazón en lo que hacemos, porque tengo la convicción de que nos gusta, que somos chilenos y que a la gente también lo disfruta. Y eso es, por cierto, una licencia. En Coquimbo, Radio Riquelme se ha paseado de cordillera a mar. Lleva 72 años en el aire y hoy es top ten entre las más antiguas de Chile. Es por ten en el ciento por ciento y se identifica con su tierra y su gente. Y sus trabajadores con ella, a partir de su dueño. Ingresé como reportero, que es lo que siempre me ha gustado. Posteriormente, ejecuté mi programa, lo gustó, animador, relator deportivo, actor de radio, teatro, animador, etc. Hasta ser director, gerente y finalmente propietario, conjuntamente con don Carlos Salamanca. En sus años de gloria, hizo campaña para extender la luz eléctrica a toda la ciudad. La gente la necesitaba para escuchar radio. Eran tiempos en que los marinos vinaban los bares costeros. La Panamericana de Santiago es otro baluarte. Cumplió medio siglo y sobrevive a duras penas. No se rinde más por orgullo que por resultados. Mira hacia atrás y muestra camino recorrido. Es una historia grande, grande. Hemos pasado periodos muy difíciles, como el tiempo de la UP, el tiempo del golpe militar. Y hemos pasado distintas etapas. Cuando el MIR hemos estado aquí con Machalleta al pecho. Pasaron momentos bastante difíciles en esos tiempos. Pero logrado sobrevivir. Hasta el día de hoy, gracias a Dios. Como es chica, de apenas un kilo de potencia, las agencias de publicidad no la consideran. Pero tampoco puede crecer, porque sus parámetros ya están asignados. Un círculo vicioso asfixiante. Ellos consideran de 10 kilos para arriba y cometen un garrafal error. Al considerar que estas radios, en chocomillas, chicas, vuelvo a repetir, no tienen audiencia, lo cual se equivocan. Y hay productos como Coca-Cola, como la cerveza, que se consumen más en los estratos bajos que en los estratos altos. Con nostancia recuerda cuando transmití avisos de este tipo. De aquellos tiempos, no es mucho lo que queda. Pero todavía hay testimonios de programas inolvidables, esos que se escuchaban en familia. Ahí viene la audición. Bueno, bueno. Hay todo el que la escucha. Sí, señor. Anita González, la de Sideria. Sergio Silva. Ricardo Montenegro. Patricio Villanueva. Williams Rebolledo. Y en la parte musical, los orates serenaders. El general Buendía, galopó sin cesar, hasta detenerse en el picacho de rocas, donde estaba asentado el puerto del norte. El espectáculo que se presentó a su vista, lo sobrecogió. Con el permiso de ustedes. Gracias.